Espero que haya algún boss o algo. Falta un poco de chicha. Este lugar es extrañamente solemne. ¡Qué regias criaturas los ciervos! Ahí está, tal como describió Yandou. ¡Incendio! Intramuros. Vale. Entramos. ¡Ahí va! ¿No estás un poco lejos de casa? ¡Granrock! Sabía que al final nos llevarías a lo que sea que ocultas. ¡Atacar! ¡Procebo! ¡Expelearmus! ¡Acción! ¡Levioso! ¡No te hagas todo! ¡Levioso! ¡Ah! ¡Ah! ¡No somos posibles! ¡Ah! ¡Me hace ya! ¡Qué bien! ¡Me dais ni un año! ¡Levioso! ¡Incendio! ¡Por qué no te doy! ¡Uf! ¡Qué paniza, chaval! ¡Ya no hay peligro que todos esos seguidores informen el arranque! ¡Sigue el puto amo ya, eh! ¡A ver dónde me ha traído Yandou! ¡Buah! ¡Mamma mía, tú! ¡Con estos cuatro ataques, eh! ¡Mamma mía, tú! ¿Cómo de grande será este lugar? ¡Ah, bueno! ¡Lo he desbloqueado a la primera! ¡Vale, era el coche! ¡No! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Qué pasa, Jota?! ¡Lo he desbloqueado a la primera! ¡Un impresionante! ¡Nadie debe de llevar todo esto! ¡A la primera! ¡Y sin querer! ¡Soy el más listo de mi caso! Confirma Alguien no quería visitantes inesperados por aquí Me pregunto si algún hechizo me servirá para avanzar Y me diga lo que toca hacer ¡Incendido! ¡Ata, ma, ma, ma! ¡Ata, ma, ma! ¡Apacio! ¡Espeñar, bus, rocego! ¡Incendido! ¡Apacio! ¡Ya! ¡Ya! ¿Es todo eso? ¿Todo eso es lo que más podéis aportar? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cuidado, eh! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡No pienso tocar nada de eso! ¡Incendido! ¡Apacio! ¡Es pelear! ¡Procego! ¡Incendido! ¡Incendido! ¡Apacio! ¡Es el infinito! ¡Legioso! ¡Espelear! ¡Incendido! ¡Protego! ¡Legioso! 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 ¡Apacio! ¿Ya? ¿Ya o hay más? No sé, os pregunto. No sé, yo... Dámelo todo, papá Dámelo todo, papi Increíble, cómo me muevo, ¿eh? Qué, 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 qué Qué movimientos tengo A ver, es que no me dan ni una Parece que llevo jugando a Harry Potter 800 días Y ayer, bueno, yo he empezado Que me mataban sin para Aprendí el hechizo, se me venía arriba Qué pro, os acabo de suscribir, muchísimas gracias Qué pro Ahí va Esa plataforma debería poder flotar hasta mí Le damos a ver Justo, malado Incentivo, incendio Levioso Levioso Accio, despelear Ni rastro del esqueleto sin cabeza Pero, ya que estoy, me quedo con esto Levioso Accio Qué listo soy Dios Más Máscara de cerámica Máscara de cerámica Viendo la máscara Voy a hacer el streaming así Qué guapa, eh ¿Dónde estará? Quiero más arañas, eh Como si lo supiera, os lo juro, eh Como si supiera como ha funcionado bien Quizá el siguiente símbolo esté escondido por algún sitio. Pues allí. Este. Este. ¿No? ¿Cómo es? Este. Este. Y este. Sí. Un juegazo, ¿eh? De red. Oye, ¿no te había visto por aquí? Bienvenido, tío. Bienvenidísimo. Bienvenidísimo al canal. Ya sabéis que si podéis dejar un like aquí de esto, os la agradezco. Bienvenido. Quiero más arañitas. Vale, aquí. Dinero. I like the money. Quería. Quería de espalda. Aquí, aquí, aquí. Vengan. ¡Uy! Bueno. No quiero ningún tipo de araña ni otra. Creo que va a venir un boss, ¿eh? Creo que vendrá un boss, ¿eh? No sé qué me da. Va a venir un boss rollo araña. Creo. Cofre. Bien ahí. Qué raro. Habría jurado que a Jack Doe le habría interesado este botín, pero no hay rastro de él. Menos mal que Jack Doe no se cayó por ahí. ¡Es pelear! ¡Acción! ¡Acción! Vale, por allí me lleva. Pero no, no quiero ir al camino principal. No, no. No quiero ir por ahí. Es que no sé si por aquí es el camino principal. Ya estamos. ¡Rotego! ¿Cómo está? ¡Levioso! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Espelearmus! ¡Ya estaría! ¡Incendio! ¡Quiero ir ahí! ¡Quiero ir ahí! ¡Quiero ir ahí! ¡Quiero ir a ese sitio, tío! ¡Acción! ¡No puedo acercarme ahí! ¡No te vayas a caer, inútil! ¡Gorro de hechicero! ¡Gorro de hechicero! ¡A ver! Vale, estaba aquí. Equipo. Este gorro me gusta más. Un poco ridículo también, pero me gusta. Estoy mamadísimo, ¿eh? ¡Ah, tío! Estoy mirando a todos los cofres. ¡No! ¡Ahí, otro! ¿Un cofre intacto? Se ve que Jack Doe no fue muy exhaustivo en su búsqueda. Ya, pero es que ese... A ver... ¿Y si salto para allá? No, no. ¡Cago en la madre que me pare! Bueno, da igual. Me da un poco igual ese. Vale, ahora bien. ¿Por dónde es? Por aquí abajo. Ahí está el puente. Ya casi está completo. Vamos, haz que la presión de arañas... ¿Más arañas? No pueden ser lo que decapitó a Richard Jack Doe. ¡Incendio! ¡Acción! ¡Espelear! ¡Incendio! ¡Qué susto me ha dado! ¿Qué es eso? Esto ya... Esto es otra vaina ya, ¿eh? ¡Lecioso! ¡Protegos! ¡Sí, me he protegido, eh! Me he protegido. ¡Acción! ¡Cuidado con esto, eh! ¡Lecioso! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Espelear! ¡Incendio! ¡Procedo! ¡Acción! ¡Qué coño ha pagado! ¡Incendio! ¡Lecioso! ¡Espelear! ¡He pillado! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Lecioso! ¡Lecioso! ¡Puenoso! ¿Me puedes explicar aquí, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Incendio! ¡Lecioso! ¡Lecioso! ¡Medioso! ¡S monstruo. Solo puedo imaginar cómo se han multiplicado esas arañas desde que Jack Doe vino por aquí. En las batallas estamos en el juego, vale. Vale, pues gracias por avisar. Bajamos esto un poquito. Ahora es que... Ahora lo vais a escuchar un poquito menos el juego, pero en las batallas, pues oye. Bien, me gusta que se compliquen las cosas, la verdad. Si no... ¿Aquí habrá algo? No, sabía. Que Richard Jack Doe haya dejado un detalle para mí, pero... ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi carro? ¿Cómo? Tendré que buscar el símbolo por aquí. ¿Se ha abierto? No. Vale, ¿cómo va la vaina esta? A ver. Si nos situamos en esta posición, tendremos el ángulo para los tres, ¿no? Es decir, a ver, primero ese, por ejemplo. No, no llega o sí. Uno. Dos. Tres. Joder, pero si es que lo hago a la primera. Pero qué listo soy, coño. Jesús. Madre mía, no me beso el culo porque no llego. Allí hay alguien, ¿no? Sí. Allí hay tres tíos. Me están esperando. Volvemos a vernos, Richard Jack Doe. Gracias por proteger las páginas todos estos años. Aquí está. El mapa que fue la perdición de Jack Doe. Aquí hay pelea, ¿eh? ¿Hay algo más allá de esta habitación? Sí, un cofre aquí. ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Espelear! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Boh! ¡Incendio! ¡Espelear! ¡Protego! ¡Acción! ¡Levioso! ¡Incendio! ¡Espelear! ¡Te voy a desarmar a los grupos! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Espelear! ¡El incendio será más importante! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Morite! Van a venir más, ¿no? Estaba claro que esos tres iban a venir. Estaba claro que estos tres iban a venir. ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Espelear! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Voy va! ¡Va quemada tú! ¡Incendio! ¡Incendio no va, eh! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Protego! ¿Uno menos? ¿Alguien más? ¡Taca! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Morite! ¡Guau! ¡Qué pasada tú! ¡Acción! ¡Levioso! ¡Estás peleando! ¡Acción! ¡Levioso! El fuego no le ha afectado, ¿sabes? Por consecuente... ¡Protego! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Espelear! ¡Aguacate con tomate, tú! ¿Para qué se han llevado mis primos? ¡Aguacate con tomate! ¡Esto es inquietante! ¿Qué ocurre? ¡Ufí con... ¡Esto ha sido fácil, eh! ¡Esto ha sido fácil, eh! ¡Vamos a ver si nos podemos equipar! Porque seguro que me han dado alguna cosa aquí A ver, aquí ¡Qué mierda es esta, tío! ¡Jo! ¡Has ido a cosas sin sentido! ¡Ojeto de espalda! ¡No he identificado! ¡Llevo esto a la sala de los menesteres para deber a sus cualidades! ¡32! ¡Voy a ir a este! ¡Qué cosa más fea, por favor! ¡De verdad, eh! ¡He visto esto antes! ¡El Gringos y en la sección prohibida! ¡Vamos! ¡Rebelio! Aquí no hay nada, ¿no? ¡Ahí va! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No lo sé! ¡La sala empieza a inundarse! ¡No lo sé! ¡A dónde voy! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Y esta protección? ¿Qué clase de magia es esta? ¿Puedes correr? ¡Ah, bueno! ¡No! ¡No! ¡La magia me proteja hasta que consiga salir de aquí! ¡No abrete, hostia! ¿Qué es este sitio? ¡Ojo! ¡Se viene boss! ¡Se viene jefe, eh! ¡Se viene jefe! ¡Se viene jefecillo, eh! ¡Tío! ¡Quiero poder volar o una escoba o el... O el pájaro ese que tiene alas! Aquí se viene pelea, eh. Se viene pelea, chavales. Yo creo, eh. ¿Suena ballena? Ahí va. Merlin. ¿Es posible? Ah, no. Percival. ¿Ser más posible? Percival. ¿Es usted? ¿Encontraron al fin la cámara de los mapas? Lo conozco del pensadero. Es el profesor Rackham. En efecto, debo confesar que me sorprende ver a alguien tan joven de pie ante mí. Tengo la misma edad que usted de Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts. Ha prestado atención y debo asumir que comparte nuestra habilidad. ¿Ver vestigios de magia antigua? Sí, señor. Como seguramente ya sepa, nuestra capacidad nos concede una relación única con todas las formas de magia. Técur. Técur. No, profesor. Gracias. Tenemos mucho que hablar. Pero antes, está aquí por un mapa hallado en cierto libro. Ponga el libro en el pedestal. No tengo el libro aquí, señor. Mmm. Qué desgracia. Me temo que no podemos seguir hablando hasta que vuelva con el libro. Muy bien. Recuperaré el libro enseguida. Bien. Hablaremos de nuevo cuando el libro esté colocado. Tu creación con la magia antigua desbloquea algunos talentos más o menos. Recibirás un punto de talento cada vez que subas de nivel mágico. En el menú de talento tienes puntos de talento que puedes usar. ¿Cómo? ¿Puntos de talento? ¿Qué? Ahí va. Estos talentos ayudan a mejorar el lanzamiento de tus hechizos. Mejoran tus habilidades con las artes oscuras. Estos talentos mejoran tu eficacia en general. Sigilo y salen al menesteres. ¡Hostia! ¡Hostia! En hechizos, ¿no? Yo creo. Porque son los que más uso, ¿no? En hechizos, yo creo. Es que las artes oscuras, cuidado, ¿eh? Aunque no las he aprendido todavía, pero... Venga. Lanzar incendio y crear un anillo de llamas a tu alrededor. Los enemigos cercanos a un objeto que esté en aire, por reviso también le evitarán. Hostia, ese está muy bien. Este. Este me gusta. Me gusta, me gusta. ¡Qué guapo! No sabía que había arbolabilidad también. Sal de la cámara. No habrá nada por aquí, ¿no? Que ya me dejen. No habrá nada por aquí, el siguiente. ¡Suscríbete al canal!